Amor Con la bendición de Dios Seguimos avanzando Robert Quiroz Y Rosel Guadalajara Son prohibidos Para ti Imortales Si no me hagas llorar Por tu amor Ya no quiero sufrir Otra decepción Si te lo sientes por mi Dímelo en mi cara Renunciaré a tu amor Aunque me duele el corazón Muchas veces me obligué Pensando que me amabas Que lloré por tu amor Pero me despreciaste Amor, vete ya No vuelvas nunca más Que mucho daño te hace tu cariño Amor, vete ya No vuelvas nunca más Que mucho daño me hace tu cariño Que tu desprecio Mato este amor Que no me hagas llorar Si ya no sientes nada por mi Dímelo en la cara Que yo renunciaré a tu amor Mato este amor Mato este amor Mato este amor Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Otra decepción Si te lo sientes nada por mi Si te lo sientes por mi Dímelo en mi cara Renunciaré a tu amor Aunque me duele el corazón Muchas veces me obligué Pensando que me amabas Que lloré por tu amor Pero me despreciaste Amor, vete ya No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más Que mucho daño me hace tu cariño Amor, vete ya No vuelvas nunca más Que mucho daño me hace tu cariño Amor, vete ya No vuelvas nunca más Que mucho daño me hace tu cariño Amor, vete ya No vuelvas nunca más Que mucho daño me hace tu cariño En tu desprecio Mato este amor En el cielo José Quiroz Siempre con tu bendición Que mucho daño me hace tu cariño Mato este amor Me hace tu cariño ¡Fum проектa de Colorado Mato este video! ¡Fum проектa de Colorado Mato oasis! Mylect queda muy joven Mato este amor ¡Fum проектa de Colorado Mato oasis! ¡Fum проектa de Colorado Mato oasis! Gracias.